Con motivo de la entrada en la fase 1 de la desescalada, este lunes 18 de mayo, la alcaldesa alcazareña Rosa Melchor ha señalado que esta es la fase de la solidaridad y de la responsabilidad para seguir cumpliendo las normas como en los últimos dos meses. En Alcazar de San Juan la mayoría de los vecinos y vecinas han tenido un comportamiento, insisto, ejemplar, en el que en verdad han entendido desde el primer día lo importante que era quedarse en casa para ayudar a cortar el contagio de esta pandemia. No es menos importante el momento que hoy comienza y que atravesaremos en las próximas semanas. Es, insisto, un momento que debe de estar cargado de responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros, de responsabilidad colectiva de toda una ciudad que lo ha hecho muy bien y quiere seguir avanzando y sobre todo de solidaridad. A partir de este momento abren los comercios de cercanía y las terrazas de hostelería. El mejor modo de ayudar al sector, señalaba la alcaldesa, es acudir a estos negocios respetando las normas y ayudando a que ellos también las apliquen. Ayudarles a salir de lo que para ellos no solo ha sido una crisis sanitaria sino también una crisis económica, ayudarles a salir convirtiéndonos en sus clientes preferentes porque ellos son nuestros comerciantes preferentes. Pero el mejor modo de ayudarles es hacerlo con responsabilidad. Ellos han de tomar las medidas que sé, me consta, que aquellos que ya han abierto sus puertas desde el día de hoy han estado preparándolo durante las semanas anteriores, por lo tanto sé que las han tomado. Y nosotros, como clientes, quienes nos acerquemos al comercio, hemos también de aplicar nuestra responsabilidad y ayudarles a cumplir con esas medidas. También están abiertas las pistas municipales de atletismo para entrenamientos de deportistas de alto rendimiento. Para hacer uso de estas instalaciones deportivas, así como las pistas de tenis, es necesario la cita previa por vía telefónica. Por otro lado, el mercadillo ha reabierto con todas las medidas de seguridad. Un mercadillo que habitualmente tiene 229 puestos y que en el día de hoy se ha abierto solo con alimentación, solo con 38 puestos, solo en dos calles, con una única entrada, una única salida, con un sentido unidireccional para dar la vuelta a ese mercadillo, con las distancias entre puestos y las distancias garantizadas entre vendedores y compradores. En esta nueva fase será necesaria la cita previa vía telefónica para acudir al cementerio. Está permitida la visita al Campo Santo de dos personas, dando preferencia a los solicitantes, cuyo familiar haya fallecido a partir del 1 de marzo. Es un espacio al aire libre, por lo que la orden ministerial permite la asistencia de 15 personas a los entierros. Nosotros a esto le hemos incorporado una medida de alivio más, si cabe. Se podrá acudir al cementerio también de manera ordenada, con una limitación de aforo, siempre cita previa, telefónica, como el resto de las instalaciones municipales, de dos en dos, dos familiares, dos amigos, por cada una de las sepulturas, y dando prioridad a todos aquellos vecinos y vecinas que han perdido algún ser querido, algún allegado, desde el día 1 de marzo. Rosa Melchor también informaba que la biblioteca está abierta para el servicio de préstamos, así como el punto limpio, y ha recordado que los servicios sociales han estado trabajando durante la pandemia, por teléfono, y a partir de ahora habrá atención personal con cita previa. Por último, la alcaldesa ha manifestado que gracias al comportamiento de los vecinos estamos avanzando. Mi gratitud a todos aquellos que han hecho posible que podamos llegar a esta fase con su magnífico y ejemplar comportamiento, y mi ánimo y mi estímulo a que todos podamos seguir avanzando en las siguientes fases para que podamos seguir dando pasos hacia esa nueva normalidad.